Yo me acuesto con una melodía y me levanto con una melodía en la cabeza, o sea... La verdad que la música es una experiencia extrasensorial. Si tuviéramos música como materia obligatoria en los colegios, como pusieron el baseball, aquí tuviéramos 10 orquesta sinfonita. ¿Nos podemos ir con algo? Yo no canto a esta hora. Yo sé que no. Llévatelo. Llévatelo, que yo me quedo aquí como a favor de la buena.